Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza Si hay rollos, he venido para verte Palabra de honor que sí Para conocer mi cantor Quiero ser Ay corazón que te vas para nunca volver corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo En sus ojos me mires así Que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues de mal Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vivido de amor You 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 You